Fue un placer conocerte y tenerte unos meses Aunque esos meses fueron el principio y el fin De un amor tan bonito, aunque no me quisiste Pero yo sí te quise y hoy me tengo que ir Muy feliz fui contigo, me conformé con nada Y hoy te quedas sin mí A pesar de que nunca me dijiste te quiero Hoy que tengo que irme me demuestras tu amor Pero tengo que irme porque ya no te quiero No sé por qué motivo Fue un placer conocerte y tenerte unos meses Aunque esos meses fueron el principio y el fin De un amor tan bonito, aunque no me quisiste Pero yo sí te quise y hoy me tengo que ir Si me hubieras querido cuando yo te pedía Que me amaras un poco, que me hicieras feliz Yo me hubiera quedado para siempre contigo Pero no fue posible y hoy me tengo que ir Yo me hubiera quedado para siempre contigo Pero no fue posible y hoy me tengo que ir Ya no me busques más Te pido por favor que no me busques No te preocupes más si soy feliz o no No te preocupes Yo no voy a volver contigo nunca más Que no comprendes Comprende de una vez Que cuando dije adiós Fue para siempre Ya no me busques de más Que me molesta tu insistencia Y no comprendes Ya no me busques de más Ya no me busques de más Por Dios ya no me busques de más Que cuando dije adiós Fue para siempre Ya no me busques de más Por Dios ya no me busques de más Por Dios ya no me busques de más Que cuando dije adiós Fue para siempre Ya no me busques de más 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 Cuando dije adiós, fue para siempre, ya no me busques más, por Dios ya no me busques más, que cuando dije adiós, fue para siempre. Aunque nunca vuelvas, cariño mío, cariño mío, te esperaré. Aunque de amor me muera, cariño mío, cariño mío, te amaré. Y aunque el tiempo pase y tú me olvides, y tú me olvides, yo seguiré. Recordándote tanto, recordándote tanto, y así moriré. Pero si algún día, tú te arrepientes, no llores nunca, por este adiós. Porque aunque yo me muera, se queda mi alma, y ella no sabe decir adiós. Porque yo con el alma, te amé y te amo, porque en el alma, nació mi amor. Y vagarás de encontrarte, te hallará y va a entregarte, un recuerdo de amor. Un recuerdo divino, de este amor que olvidaste, cuando dijiste adiós. Porque yo con el alma, te amé y te amo, porque en el alma, nació mi amor. Un recuerdo divino, de este amor que olvidaste. Cuando dijiste adiós. Es más fácil esperar que tú me quieras, ¿a qué esperes que algún día yo te vea? Yo daría toda mi vida por mirarte, y mi muerte porque un día me quisieras. Tú puedes ser, tú puedes ser la luz de mi camino, prometo estar contigo hasta que muera. Simplemente solo dame una esperanza, y yo sin verte te daré mi vida entera. Amor del alma, amor del alma, en el silencio de mi oscuridad te veo, que eres linda, que eres buena y que eres santa. Porque es justamente lo que yo deseo, amor del alma, que me importa si jamás podré mirarte. Es más fácil esperar que tú me quieras, pues yo sin verte te daré mi vida entera. Amor del alma, en el silencio de mi oscuridad te veo, que eres linda, que eres buena y que eres santa. Amor del alma, en el silencio de mi oscuridad te veo, que eres linda, que eres linda, que eres santa. Pues yo sin verte te daré, amor del alma, amor del alma, amor del alma, amor del alma, amor del alma. Ya me voy, porque tú no me quieres, y me voy, con la pena más grande, de saber que nunca volveré a verte. Adiós, 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 ya me voy, ya me voy, ya me voy, y este adiós es para siempre, qué lástima. Lo que me duele es perderte, y pena me da el saber, que me voy, porque tú no me quieres. Ay, qué tristeza, no te imaginas el dolor tan grande que siento al tener que decirte adiós. Ay, qué tristeza, no te imaginas el dolor tan grande que siento al tener que decirte adiós. Ay, qué tristeza, no te imaginas el dolor tan grande que siento al tener que decirte adiós. Ay, qué tristeza, no te imaginas el dolor tan grande que siento al tener que decirte adiós. Ay, qué tristeza, no te imaginas el dolor tan grande que siento al tener que decirte adiós. Porque te quiero por eso mismo, porque te quiero por eso mismo, porque te quiero mejor me voy. Música Jamás me cansaré Jamás te dejaré de amar Te quiero tanto corazón Y bien lo sabes tú mi amor Que nunca yo me cansaré de amarte así Te quiero tanto corazón Y bien lo sabes tú mi amor Que nunca yo me cansaré de amarte así Jamás me cansaré de ti Jamás podré decirte adiós Porque un adiós jamás se da a un amor Cuando en verdad se ama tanto como yo te amo a ti Porque un adiós jamás se da a un amor Cuando en verdad se ama tanto como yo te amo a ti Amor es amor Amar es amor Qué bello es amar así Es amor Es amor Es amor Decir de corazón a corazón Jamás me cansaré de ti Jamás te dejaré de amar Porque un adiós jamás se da a un amor Por eso jamás me cansaré de ti Por eso jamás me cansaré de ti Tú querías que te dejara de querer Y lo has conseguido Después de pasarme las noches enteras Llorando por ti Qué ingrato Que después de haberte dado Lo más bello de mi vida Hoy no quieras saber más de mí Yo no sé si te olvidaste ya de mí Probablemente Fue tan poco tu cariño para mí Que ahora el que tiene Otro amor lo gozarás Sabrá Dios quién Qué buena suerte Que lo disfruté Que lo aproveché Pero no me pidan Que te vayas a olvidar Es imposible Porque es más fácil Que te vuelva yo a querer A que te olvide Yo no sé si te olvidaste ya de mí Probablemente Probablemente Fue tan poco tu cariño para mí Fue tan poco tu cariño para mí Que ahora el que tiene Es imposible Es imposible Porque es más fácil Que te vuelva yo a querer A que te olvide O sea si te olvidaste ya de mí O sea si te olvidaste ya de mí Llega tu recuerdo entorbellino, vuelve en el otoño a atardecer Miro la carúa y mientras se miro, gira la cuchara de café Del último café, que tus labios con frío pidieron saber con la voz de un suspiro Recuerdo tu desdén, te evoco sin razón, te escucho sin que estés Lo nuestro terminó, dijiste en un adiós de azúcar y de miel Lo mismo que el café, que el amor, que el olvido Que el vértigo final, de un rencor sin porqué Y allí con tu infiedad, me vi morir de pie, me di tu vanidad Y entonces comprendí mi soledad sin para qué Llovía y te ofrendí el último café Llovía y te ofrendí el último café Que tus labios con frío pidieron saber con la voz de un suspiro Recuerdo tu desdén, te evoco sin razón, te escucho sin que estés Lo nuestro terminó, dijiste en un adiós de azúcar y de miel Lo mismo que el café, que el amor, que el olvido Que el vértigo final, de un rencor sin porqué Y allí con tu infiedad, me vi morir de pie, me di tu vanidad Y entonces comprendí mi soledad sin para qué Te odia y te ofrendí el último café Y allí con tu infiedad, me vi morir de pie, me di tu vanidad Y allí con tu infiedad, me vi morir de pie, me di tu vanidad Gracias.